La mansión Albrecht La mansión Albrecht Más tarde descubrió que esta masacre fue ejecutada por su primo genitano, Gertrude Albrecht Sir Albrecht escribió en su diario Sé que Dios no comete errores, pero creo que estaba ebrio cuando le dio Gertrude esa personalidad Entonces para evitar la humillación pública de la familia, en lugar de entregarla a la policía Encerró a su hija en el sótano De la mansión Y la alimentaban Por estar anual Años después Un nuevo propietario se mudó Y los restos fueron exhumados Pero Al oír continuamente ruidos extraños Los sellaron por completo Así es Nadie ha abierto esa puerta desde entonces Ok Vengan conmigo Y mejor aléjense de la puerta Ahora ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Sean, es una excelente pregunta Como pueden ver, según mis cálculos, muy pronto se podrá combinar la relatividad general con la teoría cuántica ¡Gracias! 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 Siento interrumpir, pero necesito hablarle sobre algo que escribió Lo siento, así que... ¿publicación? Hablo de su libro Perdón, yo no sé a qué hacer, y si me disculpa mi clase empezará en un minuto Usted es Serin Gilbert, ¿cierto? Autora de fantasmas de nuestro pasado, literal y figuralmente, ¿el estudio de lo paranormal? Ningún científico respetable creería en lo paranormal Eso se lo aseguro Lo siento, creo que... creo que se equivocó de Eric Gilbert Ok, pero... ¿Esta en verdad desidentica usted? ¿Qué? El que había quemado amas Look, it was a very long time ago, and it was just a gag, between a couple of friends, I'm sorry A 460 page gag? The first sentence is, this is not a joke? What do you want? Well, I'm Ed Milgrave, I'm the historian at the Aldrich Mansion, and I believe it's haunted, if you could just come take a look I tried the police button, I just sound crazy I'm sorry, that book you're holding is utter nonsense I don't even know how you got that, I thought I burned both copies Okay, it's on Amazon Impressed and digital And? And like audio-libro, too But I do know it Really? No, I'm not going to kill you, are you serious? Oh, hi, Dr. Fillmore Hola, how are you? We'll be revisating your case, how professor, no meravia That's excellent But I think it's a recommendation The Dr. Branum, of Harvard His department of sciences, is not what I would like to do I would like to do I would like to get a reference to a more prestigious university More prestigious than Harvard, sir? Yes Um... Um... I'm... I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry But I would like to go for the caon I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry Yes, it's good It's sexy for... ... a academic Olvídelo No, 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 what do you mean? I told you, olvídelo I don't Abigail, you need to know what to do Abigail continues to pass on The study of the paranormal In the Institute of Science MPI Hello? Why don't you feel like it was a long time? You're waiting for us! Come on! Hello! Ah, vaya, vaya, vaya ¿Erin? ¿Javi? ¿Pen? Sí, ya sí, que eres tú, Penny ¿Quieres darme el almuerzo? Que llevo esperando una hora Sabes que ya hay audífonos más pequeños, ¿no? Esto es un avance científico Gracias por notarlo Probablemente es el futuro lo que contemplas Aquí tienes Muéstrale a la señorita Gilbert, la salida Ah, es la misma puerta por la que entramos Sí, yo sé cómo montanla No, muy poco Pusiste nuestro libro en línea, sin mi permiso No necesito un permiso Claro que necesitas mi permiso, es que vi ese libro contigo Mi nombre está en él No, definitivamente no, ese libro es una nueva fuente de ingresos para mí Y me falta solo 10% para conseguir un nuevo minibar Oye, busco un puesto académico Busco un puesto académico Y si mis colegas de la Universidad de Columbia googlean mi nombre Eso es lo primero que parece Con el emoji del fantasma, te lo agradezco mucho Y sobre el cielo, algo, ese libro fue nuestro bebé Y tú abandonaste a ese bebé mucho antes de que aprendiera a volar Ok, bueno, los libros no vuelan Y tampoco los bebés así Porque, ¿sabes? Te diré una cosa Si yo tuviera un bebé humano que volara, no le diría ni una palabra a la prensa Si yo tuviera un bebé volador, esta boca se cerraría y la tuya igual No hay evidencia experimental para nada de lo que está en ese libro Y me hace ver como una loca de remate No inventes, es una broma Tengo solo un cuantón Tengo un cubo de sopa Solo tengo un pedazo de cuantón Míralo ahí, flotando solo Lamento que tu sopa sea una crisis ahora Y ni siquiera tiene carne Es sarmagoria Abby, por favor Sí Abby ¿Qué les pasa? Tengo un cuantón y ya Silvia, ven y una Y no le daré propiedad Yo le voy a cobrarle Estaba partiendo la mitad ¿Tienes amenazos? ¿Es muy paula? ¿Quién eres tú? Holtzman Eric Oí terribles cosas de ti ¡Ja! No te acerques mucho, Holtzman Te pedirá que escribas un libro y luego destruirá tus sueños Ok Holtzman trabaja conmigo en el laboratorio Es una brillante ingeniera Y es muy leal Ella no te abandonaría Nunca ¿Quién de ti? Y demás os especializa en física experimental de partículas ¡Ah! Holtzman y yo Estamos ocupadas actualizando Lo que tú y yo solo teorizamos en el libro ¿En serio? Sí Estamos cerca de conseguir el hacer hueco para el rayo tractor reversible Muy cerca ¿Un rayo tractor reversible? A mí, ¿por qué no la dejas escuchar? El F-E-B ¿Cuál F-E-B? No, no El F-E-B Es fenómeno electrovocal Estoy familiarizada, lo comprendo Y nunca ha habido uno sustentado Ah, ¿no? Nunca ha habido uno sustentado ¿Sabes qué? Es un traje que vuelves a la feina Hace unos meses pasamos ocho noches en el Hotel Chelsea No hallamos nada Bueno, creímos que no Y luego, en el laboratorio, cuando revisamos las grabaciones ¿Sabes qué? Regularmente las personas aquí se acercan Nunca habíamos... Nadie había puesto su cara tan cerca de la máquina No, sí que ahí fue divertido Y asqueroso Es más o menos asqueroso Si le digo que me lo eché por el frente ¿Qué sigue? ¿Me harán calzón chino? No, creo que ambas Pensamos que ya tienes el trasero demasiado apretado ¡Venga! Ok, ¿saben qué creí? Que sería una discusión madura Pero al parecer no es así Erin, si es verdad que ya no crees en estos temas ¿Por qué estabas buscando el libro? Un hombre vino a buscarme al trabajo Hablándote una mansión embrujada ¿Qué mansión? La mansión Aldrich Es, obviamente, una broma ¿Qué están haciendo? Oye, eso es exceso de buscar fantasmas ¿Sí? ¡Bien! ¡Y ya se va! Tengo la caja ¡Abi! ¡Pero, Abi! ¡El libro! ¡Andando! No voy a ir con ustedes Ay, no, ¿en serio? Nadie te había invitado Quiero que salgas del laboratorio para cerrarlo Ah, pues dijiste andando ¿Cómo es para qué? Ah, ¿cuándo salgas a cerrar? ¡Abi, no te espero! ¡Ey, Nancy! ¡Ey, ey! ¡Abi! Oye, por favor Te lo pido, Abi Baja el libro ¿Podrías? Está bien, está bien Pero tienes que presentarnos al tipo S en la mansión Aldrich Sí, para ahí seré un placer Y entonces, consideraré Tal vez Bajaré el libro hasta que consigas tu Estúpido puesto en tu estupidísima universidad Absolutamente sí, lo haré ¿Sí? ¿Seguro? Disculpen Disculpen No está abierto ¿Puedo ayudarlas? Sí Hola Estamos buscando a Ed Mulvray Yo quisiera presentarles todas las zonas Él vino a verme esta mañana Ed Mulvray Sí Pero Ed Mulvray murió hace 15 años ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Muerto hace 15 años! ¡Eve es un fantasma! ¡Ah! ¡No sabía! Yo lo acabo de ver hoy Bueno, entonces ¿Quién es él? Pues es el hijo de Ed Junior Ok, obviamente Hola Si me permite ¿Cuánto es que esta entidad paranormal fue vista por última vez? Y si tuviera que clasificarla, digamos, entre un clase 1 y un clase 5 Garrett la vio el martes Y creo que hizo que se orinara encima Oiga ¿Olinarse? Yo pasaría que son clase 3 Clas de 4 sería popó A menos que comieras algo raro Sin fantasma implicado Aunque no sería sencillo identificar la causa No me hice encima Vaya mojimoteando Diciendo mis pantalones están hechos mierda Muy bien Bueno, yo los puse ya en contacto Sí, gracias De acuerdo Bueno, ¿qué le parece si cruzamos la calle? Tenemos que instalarnos Lévenos a su... Morirán ahí adentro Funcional Trich toma 1 Y corre cámara Ajustando parámetros Todo en orden ¿Qué es eso? Parece una de esas cosas para hacerse risos Mira la energía psicokinética Si hay un fantasma por aquí, este bebé lo va a encontrar ¿Y funciona? Ah, claro Funciona Solo que nunca ha estado suficientemente próximo a una entidad Aquí hay una lectura extraña ¿Y dónde consiguió la corbata de moño más pequeña del mundo? Venía Con la blusa Muy bien, parece Que alguien no quiere que se abra esta puerta ¿Qué se siente traer esos zapatos todo el día? Me lastima Bien La cosa pegajosa en el piso Abrieron la puerta del sótano Quieren asustarme Nosotras no abrimos la puerta de... Sótano La puerta se abrió Yo no la abrí ¿Tú la abriste? Yo no la abrí ¿Saben qué? Tal vez fue él Y el chico que nos hizo popó Ah, ah, ah Miren allá Ni siquiera sabía que hacía eso Oh, ah Mis oídos Ay, los dientes Eso es definitivamente el cambio De energía psicogénética O sea, claro Es... Ah, no, chicas Ya que no estamos solas Y ya Se me salió Esa es la primera vez Ok ¿Cómo puedes comer ahora? Trata de negocio Estas soladas para volver ¿Ves lo que yo veo? ¡Cielo santo! Una parecida tras el cuadro Forma humana discernible Esto no puede estar pasando Está pasando en serio Eso no puede ser una sola vez En la vida Intentaré hablar con ella Ten cuidado Podría ser malévola Sí Solo segura de grabar Seguir grabando todo Ok Solo con cautela Creo que quiere comunicarse Con nosotras Lo sabía, lo sabía, lo sabía Está bien Parece ser vacílica Hola Creo que eres preciosa Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eren Yelvar Doctora en física De partículas de colores ¡Oh! ¡Está entiendo rápido! ¡Por la acción! ¡Por la acción! ¡Por la acción! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Prepá! ¡Papá! ¡´Dogén晒lo! ¿Qué pasó? ¡Ah, mire, no se ha posado! Me diré lo que ha pasó Vivo es un pobodulous Lo redireccionó un sitio titulado Noticias de Espectros Una publicación que desconozco Comprenda que cuando hacemos numerario a alguien Ay, acepto ser numeraria Cuando hacemos numerario a alguien Representa a esta institución Y esos asuntos en esta institución no tienen la vida Doctor Gidons, hola Me mudó de oficina Sí, encontraron un par de gatos en el muro ¿Puedo estar en serio? Qué bueno que salí No me despidieron ¡Me despidieron! ¡Después de años! ¡Años! ¡Años de ardu trabajo! ¡De besar traseros! ¡Ay, tantos traseros besados para nada! Eh, oye Sentimos lo de tu empleo Pero una parte de esto puede verse como un vaso medio lleno Digo, vimos un fantasma de verdad, ¿sí? Y ella era hermosa Hasta que dislocó el maxilar y ectovó mitos sobre ti Sí, el fluido se metió en todo, por cierto, en cada edificio Pero, te lo juro, incluso eso fue espectacularmente hermoso Yo detecté una fuerte descarga de ionización Vaya, pude olerlo Oye, la metamorfosis de una aparición de cuerpo completo Con agresión corpórea ¿Con qué frecuencia ocurre algo así? ¿Y quieren que nos callemos sobre eso? ¡Claro que no nos vamos a callar sobre eso! Y no solo nosotras Tenemos cientos de comentarios en la red Y no todos son de locos Ven aquí, quiero enseñártelo Lee eso No hay ver a que cazafantasmas sea No, oh no, ese no Ok, el que sigue abajo Esta mujer describe a un clase 3 Espantando en su casa No puede mudarse Ni llamar a la policía Ni a sus amigos ¿A quién va a llamar? ¡Cazafantasmas! Esta noche Los cazafantas pasas en contacto con el fantasma ¡Y estos farsantes! ¿Sabes? ¿Te digo algo? Por ellos fue que te despidieron Son porque religios como esta Las que hacen imposible nuestro trabajo real Esta no puede ser la única opción para la gente Miren, estamos al borde de algo enorme Un descubrimiento de verdad Al contrario de Colombia Este instituto nos respalda el 100% ¿En serio? Esto es con lo que hemos soñado siempre Desde que éramos niñas Sé que si vienes y te unes a nosotras Ellos estarán entusiasmados Solo tendremos que ir arriba y venir juntos Honestamente no sabía que su departamento aún existía ¿Qué? Por favor, fantasmas No dejaré que los 12 años de reputación De esta magnífica institución Sean manciados por ustedes ¡Por favor! De repente este lugar tiene un prestigio que defender Usted solo es el rector Porque el anterior es en la casa ¿Están insinuando que no estoy calificado? Escribo universidad con nache Y lo que es más molesto Es que no creo que usted sepa Que es un error Esta es una institución de enseñanza superior Y si quieren estudiar fantasmas Háganlo en otro lugar Porque tengo dos palabras que decir No me digas, luego No, va a decir al carajo No va a decir al carajo ¡Al carajo! ¿Sabes qué? Ah, qué miedo Pero qué bien vueltas Bueno, es solo un pájaro Vale, es la salida Hasta nunca Oye, los pajaritos cantan Vale, qué fin Esta conmigo es de verdad Próntate Sobre un pequeño revés Oye, chicas Yo quiero que sea Convertirnos en las primeras científicas Y probar la existencia de lo paranormal Solo tenemos que hallar una entidad Capturarla y llevarla a un ambiente controlado Eso Es que todo Oye Esa es la Erika Yo recordaba Bienvenida Deberíamos llevarnos a este equipo Lo cargar de vuelta ¿Era de ustedes? No, todo robado Oye, no, no Esa más duro Que lo partenece a la escuela ¡Sepárense, sepárense! Ya, ya, ya ¡Sepárense! Hola Buen día Hola, bonita sonrisa, señor Oye, qué chaqueta tan loca Yo tenía un igual Ya ves, es un suéter Yo me equivoqué No te vayas a enfriar, ¿ok? Hola ¿Cómo te amaneció? Ellos siempre te ignorarán Son como aguas negras Fluyendo preocupados Por sus triviales problemas Ok, ah Cuando el cuarto cataclismo empiece Los obreros están como usted Serán los últimos llevados al matadero Así que Aproveche el tiempo extra Tú sí Que eres Un cascabelito, ¿verdad? Que tengas buen día Tú y tu trasero chiflado ¡Guau! ¿No quisiera ir en su tren? ¿Se fueron los rieles? Ay, hombre Si querías usar el baño Hay uno perfectamente útil En el estarbo ¡Se arriba! Oye, oye No deberías estar aquí, amigo Solo pasó No deberías estar aquí, amigo No deberías estar aquí, amigo No deberías estar aquí, amigo No dejanos ¡Hombre! 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 ¿Lo mencionado hecho? ¿Lista? ¿La estación del metro? ¿Lista? Bien hecho, Rubán. Pero aún hay muchos lugares que faltan. Han abusado de ti toda tu vida. Ahora tú serás el abusador. Confía en tus habilidades que el libre Jesús se te obligará ante tu voluntad. Oye, maniático, hay un inodoro atascado en el 1843. Está mal en proporciones y líneas. Engáñate. Por supuesto. Nada me haría más feliz. Como sea, fenómeno solo vas. Y el universo se doblegará ante tu voluntad. Cargar las líneas. Crear el borde. Romper la barrera. Encontré un fantástico inmueble para su empresario. Es más bien un laboratorio. ¿Qué les parece? Ese es. Vamos a ver su nuevo hogar. ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Miren que eso! ¡Miren! ¡Miren espacio! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Es perfecto! ¡Justo con las líneas! La venta es de 21 mil al mes. Me cago. ¿Qué boquita? Se me salió. ¿Eso es el mes de renta? Sí. ¿Quién puede pagar eso? Solo me dijeron que buscaban un espacio en donde explorar lo desconocido. Entonces hay que explorar algo más barato. ¡Miren al mes! ¿Les molesta tu foco, comida china? ¡Vamos! Ya me mudé arriba de ustedes. Y ni así me consideran. ¿Cómo es que tardas una hora en subir un solo piso de escalera? Las vasichas me truenan. ¿Y te digo algo? Es esto. ¿Nuestra sopa picante de camarón? Esto parece agua sucia con un camarón y creo que es, espero, que sea una alpaca. ¡Ah, bailando! Pero pues cuidado, ¿eh? ¡Baila rumbo al vuelo! ¡Baila rumbo al vuelo! ¡Gracias! ¿Esto oficio para el circo? ¡Está bien! ¿Está bien el vuelo? También lanzo cuchillos. Como sea, ya conmigo en el sitio web. Y repartí un montón de volantes por la ciudad para hacer un poco de ruido. Si ves algo, di algo. Vaya. Es pegajoso. Bueno, está bien, pero creo que la campaña antiterrorismo lo usa. Así es, así igual, ¿verdad? Sí, qué mal. Bueno, ya entiendo por qué tanta gente llama para reportar bolsas sospechosas. ¡Me encanta el papel verde! Gracias. Hola. Vine por el puesto de recepcionista. Hola. Hola. ¿No será un muñeco inflable? ¿Eh? El puesto de recepcionista. Lo vi en el periódico, sí. Ahí lo vi. Te contrato. Ok, yo... Oye, estás toda sudada. Creo que ya está. Si hay algo extraño en el vecino... Ah, no. ¿Qué tal? ¡Ah! Kevin. ¿Cierto? Sí. Abby, hablamos por teléfono. Pues hola, ¿qué tal? Kevin. Ah, es un hombre bien. Mi nombre es Elin. Con E estoy a tu disposición. Ok. Probablemente debamos... Debamos iniciar. Elin, ¿nos acompañas? Sí. Elin, tengo varias cituras. Ok. Aquí vamos. Déjame hallar mis notas. Ah, muy bien. Listo. Primero, quiero decir felicidades. Deberíamos iniciar con una pregunta muy importante que le hacemos a todos los aspirantes. Dime, ¿tú ves a alguien en este momento? ¿Te sirvió alguien? Sí, solo por motivos profesionales. Motivos profesionales, sí. Bueno, las veo a ustedes tres. Ah, se lo olvida lo que ya he preguntado. Porque si lo hubiera hecho sería ilegal. Así que... Olvidado. Chila Fox, manda el radio chismes. ¿En qué has ocupado el desarrollo de toda tu vida? Excelente pregunta. Ah, pues, muchos empleos diferentes. Yo hice eso. Neceso de actuar. Trabajé para... Algo rápido. Puedo preguntar por qué no hay cristales. Ah, sí, sí. Siempre se ensucian. Así que mejor los quiten. Así no tengo que limpiarlos. No, claro. Trataré de... Está bien, sí. Tengo a mi araña en trabajo. Tiene un problema de ansiedad severo. ¿Sabes qué? Me encantaría permitir que tu araña viniera contigo, pero tengo una fobia grave a las arañas. No tengo arañas. Es una perrita. Se llama mi araña. ¿Tu perrita se llama mi araña? No, mía taña. Su nombre es mía. Su apellida araña. Su nombre completo es María Aña. No puedo decir que tengo fobia a los perros, así que... Está bien. Yo viví con él. Then we have that figured out. One down. No cat. But you know what I say. Let's jump ahead. Kevin dabbles in web design. And I asked him to throw together maybe a couple of logos for us. And now is your moment. Pull it out. Oh. Sure. ¿Tienes fondos para una de la mañana? Y veamos. ¿Qué les parece? Oh. Si te das cuenta de que podría hacernos ver mal, ¿verdad? ¿A estas goodies no les gustan? ¿Puedo hacerlas más grandes? No, ahí las veo. Sí, yo también puedo verlas. ¿Sabes qué? Creo que no siempre importa el resultado. Importa el proceso. ¿Y qué les parece este otro? Ah, yo creo que... Yo creo que eso ya existe. ¿El 7-Eleven? El 7-Eleven. Así es. Bueno, tengo otra opción. Adelante, por favor. ¿Es este? Ah, es uno de mis favoritos. Ah, creo que tal vez te equivocaste. No creo que sea para vosotros. No, no, no. Sí, es para ustedes. He pensado que la chicha flotante implica que un fantasma las sostiene. Tu trabajo es más cerebral de lo que esperabas. ¿Quiere para más? Ah, eso es lo que quieres. Ahora nosotras vamos a discutir sobre esto por un segundo. Así que si tú, si tú quieres quedarte de pie ahí, solo necesitamos reunirnos un momento. Gracias. Solo camina. ¿No escuchas? No lo sé. Ay, solo me lo sonó. Qué cara. Oigan, aunque te gustaría que lo comiéramos aquí. Para verlo. ¿No te parece atractivo? ¿Henry? ¿Es alguien? ¿El tipo? No lo sé, chicas. ¿Qué lo sabemos? Henry, necesitamos ayuda aquí. No podemos seguir subiendo el equipo. Y sé que no nos están lloviendo las llamadas todavía, pero eso va a pasar. ¿Saben un acuario y un submarino para veces? Escúchame, veamos qué tal va el resto del día. O sea, veamos a otras personas y contratemos a quien esté más calificado, ¿ok? Sí. No hay otras personas. Es el único aspirante. Excelente. Es ruidoso, ¿eh? Es ruidoso, muy ruidoso. ¿Ery? ¿Tienes el empleo? Bienvenido, ¿verdad? ¿Puedo subir mi equipaje? ¿Sí? Claro que sí. Vérenlo. Ah, oh, disculpe. Señora, si está esperando un pedido, debería hacerlo en la planta baja. La revista estaba aquí, así que no lo sabía. Yo creí que era la sala de espera. ¿Saben? Un otro curioso de este lugar. Este edificio fue edificado en el mismo lugar que el primer antro chino de apuestas en Nueva York. Es como una coincidencia, ¿eh? Además, un fantasma me atacó. ¿Eh? Les digo, arriba de nosotros estaba la antigua prisión. El primer lugar en la ciudad en el que electrocutaron personas. Y les juro que a veces tardaban tanto que decían ya mejor dispárenle. Se gasta mucha electricidad. Por eso sabía que algo raro pasaba aquí abajo. ¿Cómo? ¿Vieron eso? Sí. Sí, lo vieron. Y yo no fui, lo vi mucho. Oye, hombre, oye. ¿En serio? ¿De verdad? Oye, por favor, hombre. ¿Qué no te dije? Él está aquí abajo todo el mundo. ¿Ah, él cree que es un estudio de arte? No, no. Mi estudio está en Soho. Esto es más una calidad. Ok. Hola, amigo. ¿Has visto una entidad clase 4 señalada en las proximidades? O sea, como un bote. ¿Puedes traducir eso? Hablo con absoluta plena. Hola. ¿Ha visto algún fantasma aquí abajo? Ok, eso es. Sí, sí, he visto un fantasma. ¿También tú? Oh, sí. ¿Cree que pueda describirlo quizá? Sí. Gracias. Pero, por favor, amigo. No, 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 déjate. No, 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 déjate. No, 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 es mi trabajo. Vájate por hoy. Pero no es algo útil para mí. No, 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 no. Mírame. Basta. Ya no pides. Pero con lo siento. No quiero esto en mi pared. Ya no lo pides aquí. Yo no quiero este fantasma en mi pared. No, fantasma. Voy a arreglarlo. ¿Qué? Prohibir unos fantasmas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sáquate trasero de aquí. Voy pa' ti. Le amo. Hombre, esto no es tarde. Y ustedes dándole alas. Vengan. ¡Venga! ¿Estás bien, chica? Pues es un gran, mi amor. Chicas, no puedo hacer esto sola. Este equipo no se ha probado y es muy inestable. Bien, señorita, falta muy poco tiempo para que pase el siguiente tren. En serio, y no toquen el tercer 10. Si es una mitad de su mesa, no aguantan 750 voltios. Ah, no inventes. ¿Saben qué? Les hubiera dado unos oberones, amiga. Aquí abajo es muy insalude. Oigan, una nunca, nunca se imagina cuánto puede apestar a una. Pues no va a cambiar mucho, digamos. Ni tampoco se va a refrescar. Ah, miren. Ok. Definitivamente aquí está pasando algo. Eso es. ¿Qué es un animal? Allí vi esa cosa que chisporoteaba. ¿Y qué era? Mami, si supiera. No, ¿qué era? No diría esa cosa que chisporoteaba. Ahí es una quemadora de visión. ¿Eh? Visión. Visión aquí abajo. Pero creo que tienes razón. ¿Qué es eso? ¿O percibo un olor a descarga eléctrica y desintegración isotópica? ¿Cómo? ¡Holtzman! Sí. Ven ya, necesito tu instinto, canino. Me volví loca. Eh, chicas. Mientras ustedes me supean ese asqueroso pedazo de basura, lo quedas en unos minutos. ¿Quién sirve eso? ¡Los ojos! Oye, Holtzman, no es el momento de pasar a ver. ¡No! ¡Morremos con tu silla! Oye, Marín, ¿podrías darnos un sobrino para tener? Sí, puede ser. ¡No, no, 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 no! Eso es más y más un pedazo. Sí, ese es el tipo que vi de eso hablaba, ¿es él? Tenemos otro que va a ser suazo. Está todavía más violizado que en el amasional. ¿De dónde vienen estos fantasios? ¡Chicas! Necesito tener esto filmado. ¡Holtzman! ¡Danos potencia! Ok. Es hora de que llevemos este mucho chulo laboratorio. Esto es un poco tosco. Es el desarrollo de popular art. Solo voy a positar estas cosas aquí. Voy a tener y ven para acá. ¿Qué documental es? Tómalo, tómalo. Esto lanzará un rayo de protones sobre el fantasma, ¿ok? Así que cuando se negarán a los alas. ¿Y por qué yo opero en la secundaria experimental? Tienes dos brazos más largos. Amigas, mejor les de prensa. No, hay no. Y de algo fundamental. De esta parte. Sí, lo siento. Erin, esto es para hacer tierra y que no mueras de inmediato. ¿Esto es cuánto hierro tienes? Está bien. Ya habían hecho esto antes, ¿verdad? Ok, Erin. A mi señal. ¡Apúntale con el cañón! ¡Perdón! ¡Apúntale! ¡Fuego! ¡Ay, mamá! ¡Pero es un poco aquí emocionante! ¡Danos más potencia! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Está funcionando! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Ah! Bueno, va director Harley Será la tercera cosa más aterradora en ese tren ¡Ay, no! ¡Mira eso! ¡No, no, tú no puedes tomar! ¡Ese pico de corriente adicional logró atraparlo! ¡Guau! Se necesita más potencia y tener mayor movilidad Ya sé qué hacer Por poco y menos Sí, ya sé Estuvo increíble Todo el mundo cree que el video es falso Miren los comentarios Hay que atrapar a un fantasma y traerlo al laboratorio y documentarlo De verdad, esto es real, tenemos que probarlo Lo haremos Si no deberías leer esta basura No se supone que creas lo que Un mundo cree lo que se escribe a medianoche en internet Mira, equipo de mentiras ¿Sabes qué? Hay que vernos tu piel punto y el momento Tienes razón Aquí está tu café Gracias Le pusiste azúcar esta vez Odio el café Sí, 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 tiene azúcar Tiene azúcar Yo me lo quedo Podemos fingir que esto no pasó, por favor Está bien, ¿qué dices? Yo, ¿sabes qué? No puedo Ya deja eso No estoy segura Ya veo solo un conjunto de partes y piezas ¿Estás segura de que nada de esto corresponde al metro? Como los clientes de un ciclotron en miniatura Con una aleación de cromo usada en el casco Yo hubiera usado aluminio, pero así soy yo ¿Qué fue la cosa rara que le dijo ese tipo a la mujer del metro? Ah, ya sé a qué tal el... ¡Fuerzo cataclismo! Sí Hola ¡Fuerzo cataclismo! Suena como una saga que no veían en mi abuelita Ah, sí, tienen una visita Viene a verlas en el gabinete Gabinete número uno La de los aletes Sí, sí Ya la vimos, ¿sí? Gracias De nada De uno al club Ah, pues No es realmente un... Perdón Bebé ¿Contestas el teléfono, por favor? No puedo oírse en la placera Ah, no El del escritório Suena, ese Ah, ese Sí ¿Otra vez? ¿Cómo se llama alguien? Asesores de investigación metafísica ¿Y yo? Claro Locutores de metamucílica y así No, es espacio ¿Cortaron la llamada? No, no me atrajo su conversación Kevin Necesito que te esfuerces más, en serio ¿Ok, amigo? Sí, vuelven a llamarlo a él Ya me voy, ¿sí? Estoy en un torneo de escondidas Y estamos en el centro Ah, Kevin Y necesito que levantes todas esas maletas ¿Tú, Keita, está bien? Oigan Ustedes contrataron a ese famoso Bye Hombre Tengo un primo, Memo Es la mitad estúpido Y le podrían pagar con tacos Es que esto no es realmente un club Sino un grupo de investigación científica Y yo entiendo eso Pero les diré algo Yo leo muchas noticias Ustedes no saben mucho de ciencia y esas cosas Pero yo sé de la ciudad Eh, oigan esto Puedo tomar prestado un auto de mi tío Y así no tendrán que cargar este equipo pesado Ay, si hay que conseguir un auto Vamos, nejas Me necesitan Necesitan a Paty Viene con beneficios Digan que sí No fingan que no ¿Estás dentro? ¡Ah! ¡Ah, sí! Si hay un cuerpo ahí Hay que regresar Rosario y salvo Está bien No hagas eso Pasad en los resultados De la prueba de campo en el metro Aquella en la que casi te mueres ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo Agregue un potenciador Usando cuatro polos de radiofrecuencia Microfabricados para acelerar las partículas Antes de que entren al aparato de análisis lineal Portátil y manejable Para máxima flexibilidad Diseño del sincronizador de energía psicoquinética Y le das el hueco de Holtz Y a este bebé Igual no Tenemos un fantasma ¡Uh! ¡Dóplas! Muy bien La toca Este es un momento muy emocionante Holtzman Me tienes más que impresionante Abby ¿Eso es cómodo? Es algo más pesado de lo que esperaba Y creo que comprime Y con una vertebra Tienes que plantar firmemente los pies Ok Dobla las rodillas para compensar el retroceso Chiterada, encendiendo la máquina ¡Uh! Entonces, el blanco está justo ahí Solo pon el pulgar en el detonador rojo que ves ahí Sí Y a darle con ganas Ok ¡Ya, Abby! ¡Ah! 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 Estamos viendo una maravillosa imitación de un globo de sincronizador Solo hay que dejar que siga así hasta que se quede sin energía ¡Ah! 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 ¿Y cómo se hicieron amigas ustedes? Ah, Abby fue transferida a mi secundaria el tercer año Robando los acuerdos Y comenzamos a contar historias de fantasmas Y nos sentimos unidas De inmediato que todos los otros chicos andaban, ya saben, emborrachándose y yendo a fiestas Y nosotros como... ¡Qué estúpido! ¡Espera! Además, no nos invitaban a las fiestas ¡No! Ah, era por nuestras historias muy, muy aterradoras de fantasmas Creo que los otros nos tenían miedo Eso es lo que pasaba en realidad ¿Y cómo se metieron a lo de los fantasmas? ¿Alguna vio uno? Sí, yo ¿En serio? Cuando tenía ocho años, la vieja odiosa que vivía al lado muyo Y... Esa noche yo me desperté Y allí estaba al pie de mi cama Solo viéndome Hizo eso cada noche por casi un año ¿Qué? ¿Qué? Y le dije a mis padres Y no me creyeron Y aún no me creen Asistí a terapia por años Los de la escuela lo supieron Se reían de mí Y me hacían burl Me decían niña fantasma A mí fue la única persona que me creyó Los niños son malos, pero yo te creo Gracias Tengo mis horas ¿En serio? Ya fue hace mucho Hola Te quiero que hiciese el show de metal ¡Así bloqueas! ¿En serio? ¿Sí? ¿Con certeza o qué? No puede limpiarse al mundo con suficiente rapidez Hola Disfrute el show Open Un equipo de investigadoras paranormales lanzó un video con un supuesto fantasma Puede verse claramente que en la imagen algo no se explica fácilmente Amiga, estamos en el video Estamos famosos Muchas preguntas acerca de las personas que grabaron este video Entonces, ¿qué opinan de estas cazafantasmas? Deberíamos tomarlas en serio ¿Y qué? Cazafantasmas es nuestro nombre No pueden inventarnos un nombre así El afamado desmitificador de lo paranormal Dr. Heiss es una autoridad científica muy reconocida con títulos impecables Gracias, Paz Si usted ve un interés científico real en este video A mí no llama mucho a legitimar a estas cazafantasmas y a lo que representan Venga vuelta a ratoncillo Así que dígame, Dr. Heiss, ¿es legítimo esto? No No So now we're the ghost girls I feel your pain, Erin No You know what? Screw that We are scientists Plus, Patty Thank you Okay, we believe in provable physical results That's what we believe in Yes, we do Preach Preach, you know what we're gonna do, ladies We're gonna catch a ghost We're gonna bring We're gonna catch a ghost Bring it back to the lab Kevin Claro ¿Dónde está el teléfono? ¿Qué suena? Por favor Sí, claro, jefa ¿Cazafantasmas? Oh, investigación científica Bueno, cool, entiendo Oigan, chicas ¿En cuál parezco más un doctor? ¿Yo tocando el saxofón o yo escuchando el saxofón? ¿Quién es el otro teléfono? ¿Ah, del teatro Stonebrook? ¿Hay alguien con asma suito? Voy a cargar el asma ¿Oigan, oigan, oigan, esto es el trabajo Es oficial, amiga Si se ponen esto, no se van a limociar otra vez ¿Qué es genial? ¿Otú le hiciste la cabrosa de mi tío? ¿El chule? Hombre, es muy inapropiado para este vehículo ¿No se va a tener más? ¡Uno! ¡Suscríbete! ¡No se va a tener más! 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 ¿Ustedes son las escasas fantasmas? De hecho, somos las asesoras de investigación Somos las escasas fantasmas ¡Ay, mi mamacita me ha vencido a un diablo! ¡Ay, mamacita me ha vencido a un diablo! ¡Me ha vencido a un diablo! ¡Ay, mi mamacita me ha vencido a un diablo! ¡Ay, mi mamacita me ha vencido a un diablo! ¡Eso no fue lo que dijo! Por favor, sígueme Venga Adelante, por favor Fernando estaba aquí abajo Cuando vio algo saliendo de la ventilación Lo oí cuando gritaba Así que fui a revisar Y ahí vi a la cosa Lanzando a Fernando por todo el puesto Creí que iba a matarlo Grité cuando vi eso Creo que lo asusté Porque me dicen que fue muy perturbador Y gritó Se lo creo Como sea, si echan un vistazo Tal vez se tope conmigo Sí, chicas Bueno, sabemos que está aquí en alguna parte Hay que separarnos Y si ven alguna cosa Usen el radio, ¿ok? Gracias ¡Se volvemos a ver! ¡Se volvemos a ver! ¡Cosman! ¡No juegues! El sombrero fue demasiado Esa meluga o el sombrero Por favor Oigan, yo me encontré Otro de esos artefatos Creí que sería como Un grupo de tejido Compartimos una ochentera O algo así Porque si veo las gemelas Del resplandor Me voy a dar el patatuz Ok, sí El cuarto de las pesadillas Ahí no entro No entiendo cómo me meto En estas moradas Tenía un buen empleo En el metro ¿Era perfecto? No, por supuesto Que no era perfecto Pero te digo una cosa Todo el mundo estaba bien ¿Dónde estamos ahí? Por favor, no contestes ¡Sí! ¡Sí! Ok ¿Ok? Hola Hola Esa es la cosa Encarnación fue a trazar Ese paranormal Meringo En frente Oía sobre posesión Espectral Son ciertas Hay un fantasma Y yo lo quiero Gracias a Blanco ¡Sí! ¡Sombianos! ¡Stuy Azerbaiyuk! ¡Sí! ¡Nada! ¡Nada! ¡Sí! ¡Ese no es mío! Creo que esas malditas hacen que sea más fuerte. Está super violizado. Es super no tranquilizado. La música está horrible. Está estimulando su furia. ¡Toque música tranquila! ¡Ataque! ¡El poder de los cuantos millones! ¡Hemos convocado a atacarse por fuera! ¡Somos reyes de un fuerte! ¡No hay que hacerlo! ¡Ya, ya! ¡Es mi un hito! ¡Es arte como mi tío! ¡A dónde nos hagan el otro! ¡Oye, Mati! ¡Por ese pasillo! ¡Yo le voy al otro! ¡Ok! ¡Ya he tomado! ¡Tengo que tomar el pasillo! ¡Oye! ¡Cuál va a ser! ¡Tengo que llegar a ese pasillo! ¡Si no se mueve! ¡Se convertirá en el pato de la operación! ¿Ok? ¡Primerido! ¡Vámonos a la izquierda! ¡Vámonos a la niña! ¡Vámonos a la niña! ¡Ok! ¡Si no los expliques! ¡Voy a salvarnos del fantasma! ¡Ok! ¡Pues no sé si es una cosa racial o algo de género! ¡Pero me lleva el tren! ¡Levantenme! ¡Bájenme! ¡Bájenme! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Oye, Mati! ¡Quédate! ¡Quieta! ¡Quiero que trae su! ¡Ok! Solo quiero que déjenme hablar ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué es eso? No, en serio no quiero que me digan Nada justo ¡Pero, Mati! ¡Ay, ahora sí te toca! ¡Abajo! ¡Abre la calza! ¡Ok! ¡Me voy a abrir la... ¡Tres, cuatro! ¿Viste así? ¡Tres, dos, tres, dos! ¡Abre la calza! ¡Y uno, ya! ¡Este excelente! ¡Abre la calza! ¡Fuércate más! ¡Este en la calza! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Enferenemos! ¡Vamos! 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 ¡No permiso! ¡Déjenme pasar por un fantasma! ¡Gracias! ¡Entonces! ¡Atrapamos! ¡A un fantasma! ¡Ah, sí, sí! ¡Posimos un fantasma! ¡Ah! ¡No! ¡No siento! ¡No también pongan unas! ¡Bien! ¡Charon! ¿Qué hongos le pusiste a esa pinza? ¡No! ¡No! ¡No se conviven estos fantasmas! ¡No! ¡No se conviven estos fantasmas! ¡Ah! ¡Qué lo creen! Oiga, somos científicas Estamos en fin de preguntas y respuestas Y en busca de la verdad ¡Somos las casas montajas! No, yo lo atendí ayer ¿Y? ¿Te toca a ti? La ciudad de los frados Cargar las líneas Crear el bórtice Romper la boleta No se conviven estos fantasmas Porque pronto Inclinarán su tabla de santa Y... ¡Qué! ¡Aplirte! 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 Interesante, se cocina por aquí, si quieren echarle un ojo Tengo nuevas tarjetas de circuitos Y reconstruí los humanos superconductores Mejoré la precisión del rayo con un escudo de plasma Para la cámara de radiofrecuencia Creí una refrigeración para reducir la evaporación de helio Y la cereza en el pastel Es una fantástica jaula de Faraday Reduce el ruido de la radiofrecuencia y evita resistencia Hay un T-Martin Dice que las buscan T-Martin Dice Espera, ¿dijiste Martin? ¿El doctor? Martin Dice, el armado científico y desmitificador paranormal ¿Está aquí? Alguien tiene que no estamos aquí No, yo no quiero hablar con ese tipo ¿Que no están? Doctor Rice, hola, bienvenido Doctora Erin del Borde Es un buen momento Doctora, ¿puedo ordenar para llevar? Si pide una cita primero De hecho, es un momento perfecto Estábamos haciendo unos experimentos por aquí Por favor, te me sienta Empecemos con algo ligero ¿Por qué están ustedes fingiendo atropar fantasmas? Oiga, es muy fácil sentarse ahí y convertirse en criticón Cuando en realidad usted no hace nada ¿Sabe que solo comprendemos el 4% del universo? 4% de todo lo posible Solo 4 A ver, a ver Nosotros creemos en el método científico Le he dedicado mi vida entera Y nosotros, por fin, lo hemos logrado Hoy, a las 4.32 pm Atrapamos exitosamente A un clase 3 De vapor ¿Qué están diciéndome? ¿Hay un fantasma? ¿Dentro de ese termo? Por un luto Por un luto Huevos, pero no para su pastel Pero no tenga que conocerlo Decirlo que sí A la vernos ¿Sabe que hoy no le tocará esa golosina? Seguimos evaluando ¿Qué método condenator usaremos? Probando en el laboratorio Por esto Por esto Hasta que no averigüemos Cómo resguardarla Eso no va a pasar Parece que hay tiempo al momento ¿Qué opinen? ¿Tienen un fantasma Y no quieren que lo vean? Oye, yo sé Que debe sonar que todo es un invento Sí Suena loco Y probablemente no parecemos Unas legítimas Científicas No, solo les falta El equipo apropiado Como un camión de basura Del que pueda vir colpiadas Lo dice el tipo Vestido como vendedor de tónicos Como astú Era de mi mamá El sombrero es genial Muy bien, amigo Gracias por dejarse caer Bueno, creo que la gentileza Se abogó ¿Quiere verlo? Sería un gran placer verlo Pues no puede verlo Se lo mostraré entonces ¿Qué le parece? No, no, no ¿Qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Porque él no nos cree Él ¡Piesa! Finalmente tuvimos éxito Haciendo algo de lo que hemos hablado Desde que éramos niñas Y arriesgarás todo ¿Por qué? ¿Por él? ¿A quién le importa impresionarlo? Ay, chicas Ustedes son algo especial Es cierto, lo siento Está bien ¿En qué pensaban, Lina? Está bien No necesitas Eso, niña Lo siento, lo hice Perdón ¿Qué te pasa? Kasparín Oigan, se fue por la salida equivocada Ah, no inventes ¿Quién lo lanzó por la ventana? Un fantasma lo lanzó por la ventana Sí, claro Como en la sombra del amor Con abrazos y cerámica Sí, igual Patrick Swayze Así Y luego todos juntos Hicimos un par de caliente En las montañas Y luego me senté Y se puso detrás de mí Para ser un florero Ah, estás combinando dos Combine un par de películas Ah, sabes por eso Me encantó el duro Punto de quiebra Muy buena Porque a punto de quiebra ¿Qué tal el final con la ola? También hay un fantasma No muere, no muere ¿Qué hora? ¿Qué? ¿Ustedes quieren ver? Por competencia oficial Nosotros nos entregamos gracias ¿Qué? Tienen que vivir ahora ¿Por qué? El alcalde quiere hablar ¿Qué? ¿Qué? Buenas tardes ¿Van? ¡Hey! Ahí están Bienvenidas, perdón Por el desastre Y por el drama Por favor pasen y siéntense Usted ahí Bien, eso es Y usted Es ahí también Para usted Y siéntese ahí Bien Eso ya no No se van los pies Por favor Señor, se nos acaba el tiempo Y no somos un fraude Somos legítimas Sabemos que no son un fraude Porque estamos monitoreando Esta situación con atención Los agentes Hawkins y Rork Trabajan en seguridad nacional Hemos estado investigando Esto con extrema cautela ¿Ok? Es lo que saben Creemos que Alguien está creando artefactos Que atraen y amplifican La actividad paranormal Y esa actividad Podría intensificarse Provocando una escala creciente De eventos ¿Escala creciente? Eso suena terrible Ok, pues hacen un gran trabajo Bien hecho Realmente lo apreciamos Pero hay que acortarlo de una vez ¿Qué? Ya córdenle No, no me Sí, sí lo oí Y entendí el ademán Pero ¿Estos caballeros se encargarán? ¿El gobierno haga su trabajo? Nos preocupa Que están atrayendo Mucha atención Eso es ustedes mismas ¿Qué? ¿A qué se pasa con los alentos? ¡A ti! Oigan, si es un crimen Vercelinda Me declaro culpable Fuera de eso Creo que mantenemos Un perfil muy bajo Su vehículo es una canosa Con un fantasma Y usa una inconfundible Y poco americana Sirena ¿Tienen idea De cuántas leyes federales Están infringiendo cotidianamente? ¿Una? No ¿Dos? No ¿No es una? Solo un guante silencio Esta es la esencia del asunto Tenemos que hacer Que el público piense Que son un fraude ¿Qué? Esperen ¿Por qué? El ser humano sabe No tiene demasiada información Sí Si todo el mundo sabe Lo que ocurre Seguro habrá mánico Así que es necesario Que la información oficial Sea que el incidente Del concierto Fue un truco Porque si no Habría histeria colectiva Ah, nosotras tampoco Queremos histeria colectiva Nuestro principal interés Es continuar trabajando Sí, eso es Muy importante Muy importante Pero mi interés es Es obvio Que el sol de algún modo Ya se Ya fue destapado Creo que lo que dicen Es que el sol Ya se destapó Y quieren que nosotras Lo volvamos a tapar Con un dedo De nuevo No, yo entiendo Lo que dicen Pero es que el sol Ya se Ya se Se está volviendo a tapar Pero no es imposible Pero por eso lo dicen Porque el sol se le está No puede volver a tapar De nuevo Pero no es Es imposible Ay, el sol se le está Solo queremos tapar Al maldito sol De una maldita vez El sol se ha destapado Varias veces Y el mundo Me dio un interés Y lo volvió a tapar Las personas lo superan Un sheriff de Nuevo México Reporta un ovni La tripulación del SS Una medan Muere misteriosamente Todo el pueblo De Landry, Montana Desaparece ¿En serio? Ok, pero sí Estamos hablando De reubicación ¿No? Nadie ha muerto Aquí ¿O sí? Los bordearon con cacetín ¿Su piel quedó Dentro del cuerpo? La piel está En el interior De su cuerpo Porque sus órganos Están en el exterior Pero están bien, ¿verdad? Claro Siempre que están muertos Y hablando de cosas horribles Gracias por haber venido El alcalde dijo Que podíamos continuar Nuestro trabajo Y así se hará Hay que estar preparadas Por eso Elaboré esta mesa De postres El intubito Un día largo Pasa y ve Elegí un arma Ponera Quiero Perdón, esa no Esa aún no está lista Cuando estés Será tu imágenes Mientras eso pasa Esta Wow, ¿y esta qué hace? Es una navarra Seiza clásica Ninguna mujer Debe andar desarmada Ok, ya sé lo que hace Y también esto ¿Por qué no usas esta? Solo la lanzas Producirá un ligero Pud Que solo es peligroso Para fantasmas ¿Está bien? Sí Me equivoqué Fue un post mediano A este pequeñito Le digo Tritura a fantasmas La tecnología Del hacer hueco Succiona al fantasma Y lo neutraliza Toma tu turno al bat Y haz lo que hay que hacer En serio Me das miedo Solo quiero que lo sepas Yo creo que es mejor Es como carnaval Aquí adentro El guante de protones Maximiza la flexibilidad En el combate cuerpo A ectoplasma Solo un golpe Y el movimiento lo activa Eso Fue increíble Ese es un saludo mortal Señoritas Las pruebas Fueron un éxito Es falso Y peligroso Le soy franca Estas Casa fantasmas Están creando Pánico innecesario Por una triste Hace de fama Descansen seguros De que esas mujeres Bueno Es oficial Ahora somos las niñas fantasmas A ver Quisiera recordarle A todo el mundo aquí Que en un muy corto Laxo de tiempo Hemos visto Múltiples apariciones Malévolas Clase 4 Si Da igual lo que digan Las personas sobre nosotras Sabemos lo que hacemos Miren Toda la mañana Estuve leyendo Que por toda la ciudad Hay avistamientos Choroso espectro Visto en la sexta y la veintiséis Y Un espectrano sopolar En la sesenta y tres Y la quinta Y luego este Muros hoyosante En una tienda de señuelos Pero tú Dejiste la sexta y la veintiséis Si Espectros llorosos Sexta y veintiséis 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 La mansión Aluche En el Valle del Noroeste Sí Setenta Setenta En dónde hallamos El primer artefacto En el metro Justo Muy bien El metro En el centro En el centro En el centro Ahora que otra Dirección Pozo polar en la sesenta y tres Y la tienda de Miner Y la de la tienda La tienda está en la décima Y la dieciocho Décima y dieciocho Muy bien ¿Qué creen que es esto? Ah, es una X Tocando otras X Líneas de Y ¿Qué son líneas de Y? Es una red oculta De líneas de energía Que atraviesan la Tierra Es una corriente de energía Sobrenatural Sí Supuestamente Si unitas los sitios sagrados Y los eventos extraños En el mundo Y los conectas con líneas En la intersección Ayer es un punto Inusualmente Overoso Abby y yo Despreciamos esta teoría Porque la creímos Es muy oportuna para tenerme Desprecien esto Ok Creo que ganó algo de mérito Usa los artefactos Para cargar las líneas de ahí ¿Ves? Está creando un vórtice Bien Si lo voy a colocar Una de sus máquinas ahí Y es bastante grande Será capaz de abrir Un hueco en la barrera Y los eventos En este plano Vendrán a impactarse En este plano Ok Daré la alerta Ahora esa Intersección Ahí Entre la séptima Y la octava ¿Qué hay ahí ahora? El Hotel Mercado Mercado Me falta papel y baño Hotel Mercado Eso tiene mucho sentido Muy bien, sí Busco a los agentes Hawkins y Rock El mercado Tiene algunas de las historias Más raras De todo Nueva York Ok ¿Tienes que ser Clásico edificio embrujado? No Aún antes de convertirse En un edificio Toda clase de masacres Pasaron ahí Como la firma Del tratado de paz Entre los indios Lenape y el capitán Warren Y de repente Todos murieron No puede ser, chicas Este es el tipo Que estuvo en el metro Hablando de cataclismos Siempre son los palidos tristones Ya está, niñas Equipense y nos lanzamos Al mercado ¿Quién está de humor Para salvar a Nueva York? Y ya intentó ajustar El termostato Antes de marcarnos Me apenan tanto La corriente en su habitación No puede Lo conecto Con una persona A la que le interese Hola, disculpe Un segundo ¿Qué quieren? ¿Dónde está su concepción? Ay, es el unántico ¿Ahora qué hizo? Ni lo digan Solo sigan esas escaleras Y saquenlo de aquí ¡No te muevas de ahí! ¡Apaga eso! ¡Apaga eso! Las que salgan las más Oye, qué gusto Que te hayas inventado Un pasatiempo Y seguramente en tu cabeza Inundar a Nueva York Con fantasmas Parece una idea genial Pero te advierto Que nos gusta el mundo Tal y como es Entonces deben haberles Dado la paz y dignidad Y respeto Como seres humanos Que a mí me negaron En realidad, no Muchos nos hacen pedazos Casi todo el tiempo Soy un genio Yo veo cosas Que ningún otro nota Y por eso Soy recompensado Por nada más Que desté Ni mofas Por suerte No soy el único Que busca venganza Detrás de estos Hay millones de almas Almas que han sido Delegadas Almas Que ven en el mundo Como es en realidad O al basura Basura que necesita Ser limpiana Cuando esas barreras Sigan destruidas El ejército De los no muertos Regresará a fastidiar A los vivos Fastidiar a los vivos No suena tan malo Regresarán a fastidiar A los vivos Con indecible dolor Y tormentos Es una definición Diferente del fastidiar De la que yo pensaba La palabra que buscamos Es apocalipsis Apocalipsis Pues que esas barreras Se destruyen Las parecidas No, no, no Espera, espera Rowan Te entiendo No te gustan las personas La gente puede ser terrible Pero aún así Hay muchas maravillas Y delicias en el mundo Experiencias que vale La pena vivir Rowan Por ejemplo Existe la sopa Y esta también La primera vez Cuando tú Ay, no puedo pensar En la sopa ¿Quién más? Digan algo Paquita Ensalada Ensalada Ok, no, no 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 Se acabó Irás a la cárcel Rowan Bueno En ese caso Bye ¿Qué rara maniobra? Se murió Ese es un buen Intentar desconectar Esa cosa Rápido ¿Estamos a salvo? Ah, bueno Él no Pero Nosotras sí Ok Pues se acabó Estamos aquí abajo Aquí abajo Odio cuando alguien brillante Se torna mal Ay, ya que hubo una montadela Quemada y arremordimientos Síganme diciendo Lo mismo Es como que trabajaba aquí El que se des tiempo Ya sabe Capitán Pasa Estaba ahí No lo sé Es raro Sabes Su tecnología No es tan diferente De la nuestra Digo Básicamente Usamos la misma ciencia Qué extraño Claro que ya sé por qué Miren lo que don Chiglado Ha estado leyendo En su tiempo libre No puede ser Te dije que muchas personas Serían falsas en nuestra obra ¿Por qué me halaga Que ese sociópata Comprara mi libro? Ay, gracias Por todo lo que han hecho Nos salvaron a todos El alcalde les agradece Por supuesto En privado Así que no lo comenten ¿Les acompaño? ¿Por qué no? ¿Por qué no van a descansar? Estos caballeros Las escoltarán ¿De acuerdo? No, gracias Gracias por todo Gracias en verdad Solo debo decirle Un par de cosas a la prensa Ya saben cómo es esto Así que haremos Un arresto simulado ahora Ah, y la grúa Se llevó a su auto Una grúa real No simulada Todo aquí está bien Solo otro truco publicitario De estas Increíblemente tristes Y solitarias mujeres ¿Se imaginan Un reality show De menopásicas? No, gracias Abriendo la barrera Acuérdame ¿Qué es lo mismo? Ayúdame a todos Ya perdieron sus llaves ¿Qué les he dicho? Pónganse las en el brasier Allí están las vías Sin lugar ¿Quién está allá afuera? ¡Ostman! Te juro que sí yo Hola ¿Los fantasmas que quieren? Hola Chicas, soy yo Están ahí Por favor, contesten Llámenme en cuanto oigan esto Creo que El suicidio Te robó Fue el siguiente paso De su plan El alcalde Ha sido establecido El alcalde Bradley Mantiene una reunión Con diplomáticos En el loto florido El loto florido Abri Te trajimos un sándwich Para que no nos robes Los nuestros Necesitas comer Te estás volviendo insoportable En serio Ya, ya Abri ¿Estás ahí? ¿Todo en orden? Abri Ven y conmé un sándwich Ven y conmé un sándwich Ya ¿Quieres sándwich? Abri Hola, Jillian Hola, Abri ¿Estás bien? Más que bien Me da gusto Encontraste mi tubo Lo saqué del basurero ayer Se mira para armar Una escopeta de protones Es genial, ¿no? Si no funciona Podemos agitarlo Y romper cosas ¿Ves? Es de uso múltiple ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Déjame ver ¡Oye! ¡Espente ya! ¡No! ¿Qué? ¿Están jugando? ¿Por qué no es divertido? ¿En serio? Abri Te dije que te comieras El sándwich, amiga La falta de azúcar Es algo serio Hola, Patricia ¿Qué? ¿Qué es el sándwich? ¡Abi! ¡Ay, qué! Mira el paisaje ¡Sí, vecino! ¡Papá! ¡Ay, te tengo! ¡Mamí una mesota! Por favor, ayúdame Hola, Patti ¡No, el diablo es un engaño! ¡Ah! ¡Es que el román salen! ¡Oh, mierda! ¡Patti! ¡Te vengan conmigo! ¡No! ¡Sale mi amiga fantasma! ¡Ay, eso va a dejar marcas! ¡El poder de Patti te obliga! ¿Eres tú, mami? ¿A dónde se fue? Chicas, mírame esto Oigan, pensé que necesitarían mi apoyo Así que tomé prestadas estas cosas Y me lanzan mi propia arma de protones Sería genial ¡Kevin, sube ya! ¡Kevin! ¡Soy del equipo! ¡Voy a ayudar! ¡No les estorbaré! ¡Vuélvete! ¡Sí, para ser las fantasmas! ¡No la puedo detenerme! ¡Ah, hombre! ¡Kevin! ¡Vamos, Roa! ¡Déjalo en paz! ¡Nuestra es clase premier! ¡Roa, basta de abusos! ¿Ojalá se ganan con dos que motocicleta? ¡Roa, va, Kevin! ¡Y lo hace! ¡No, eso no está bien! No, no, solo es un truco de magia En realidad no la corta la mitad No, no, yo estuve ahí en la corta la mitad Son dos mujeres Sí, yo lo vi Es solo un truco ¡Alcalde, Brody, soy yo! ¡Ay, no, corte por rojo! ¡No, no, es corte por verde! ¡No, yo! ¡Con él! ¿Pero que es una puerta del estable? ¡Con él, y no! ¿Pero que todas son puertas? ¡Qué triste! ¿Es una científica? ¡Alcalde, Brody! ¡Tiene que evacuar la ciudad! ¡Nunca tiene que sacada! ¡Debe cortar la electricidad, entiende! ¡Él está usando esa fuerza! ¡Para energizarlos! Sabe, el alcalde es una persona Muy ocupada ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? Escuchen Ok, eso, eso es un basurio Pero los muertos siguen llegando Por favor, alcalde, créame Solo usted puede remediarlo, ¿no? Sé que me como vaca en carretera ¡No, no, no! No me compare con una vaca en carretera ¡Jamás! ¡Pero sé que las personas Dejeparecen a toda la población ¡Hasta aquí, Lidardo! ¡Esperen! ¿Qué están haciendo? ¡Suélteme! ¡Alcalde, Brody, tienen que escucharme! ¡Sálgan de la ciudad! ¡Sálgan de la ciudad! ¡Ya vienen! ¡No me entienden! ¡Súper tanto! ¡Que me hagan! ...sendados por camisa Así que mi plan es usar Una nueva cada día Y luego deshacerme de ellas Y vuelven a empezar cada día Sí ¡Wow! ¡Hey! ¿Y este stripper con disfraz de Clark Kent? ¿Clark Kent? ¡Ah! Por los lentes Y por la guapura ¡Se realizan! ¡Ah! 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 Vuelve a irme a las que que se descoye ¡Ah! Tiene que salir de la ciudad. ¡Por favor, salgan! ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Llegó una hora! ¡Oh, sí! ¿A dónde va? Al barrio chino No, eso está una calle después de mi ruta Señor, esos son auténticos fantasmas volando Unos cuantos clases cinco de vapor, ¿no se entiende? No, 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 es importante, no veo lo que está pasando Oye, no voy al barrio chino, me llamo Zafalo Si no tengo miedo de ningún fantasma ¿Qué? No, 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 espere Necesito el porquí, chico ¿Es un gallejón sin salida? Sí, eso diría Hay que abrirnos paso Esto se ve igual a mi cocina ¿Qué es eso? Oye, espera Joder, en serio Deja que las llaves puestas A mi tío le va a dar el soponcio Prepárense un gallo No, no disparen El equipo del techo es básicamente un reactor nuclear Entonces voto por no disparar Bueno, ahora tiene un arma nuclear Más nos vale correr Wow, este parece el carnaval del hamburgue de Las Vegas Es un desvile para cagarse de miedo No lo sé, pero a mí Siempre me han atraído los gorditos con sombrero Chicas, me parece que ya liberé Con el globo Y creo que quiere bailar Qué horrible Creo que se le están tocando comer ¡Vamos a evitar los negros! ¡Vamos a evitar los negros! Las armas de protones son geniales Pero a veces necesitas una bala suiza ¡Bienvenida de vuelta! ¡Estoy gritando! ¡Sí! ¡Creo que el globo me arrebentó el oído! ¡Listo! Salvemos esta ciudad Y rescatemos a nuestro pésimo recepcionista Nunca encontraremos otro tan bonito ¿Quién es el globo volador? ¡Hola! Ay, mujeres Siempre tarde Tal vez no decidían De obra o sucio ¿Qué tal una típica bienvenida Neoyorquina? ¡Bienvenidas a los días de Colombia De la ciudad de Nueva York! ¡Diviértanse! 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 No soy buena pedida Buenas noticias Es por oportunidad de recuerden Chicas todas tienen los postres que les di Sugiero que los usen Ok, enciéndan sus cerras ¡Ostia, grájame ya! ¡Ostia! ¡Aquí no están las flores primero! ¡Huexos! ¡Ya le he relojado! ¡Oh, mierda! ¡Aperti, Vicente! ¡Ale, espera, ya los vi! ¡No estoy con la mano! ¡Ayúdenme! ¡No, no, no, no! ¡Lo único que se da aquí! ¡Oye, recupro! ¡Es momento de tripular, Vandalma! ¡Esto es lo que te toca por sentarte! ¡Adiós, vivo! ¡Gracias, Pati! ¡No! ¡Ayúdenme a ustedes! ¡Sí, la luz de los pequeños! ¡Qué carajo! ¡Olvidando a mis juguetitos! ¡Listo! ¡Acabas de ser buen planizado, baby! ¿Sabe qué? ¡Qué bueno que no los conocí cuando estaban vivos, porque ninguno me cañé! ¡En especial tú! Está bien, hay que... ¡Y tampoco tú me gustas! Hay que... ¡Preservarle entre ellos! ¡Verdad, nos! ¡Entremos! Camila, ¿dónde está el de la vena? ¡Es que odio la vena! ¿Esto es raro? ¡No es raro! ¡Oigan, ¿a qué están jugando? Algo me pone mal Era trabajo, compañeros Su país les agradece Alguien se le está pasando bien, al menos Vamos No puede ser Es como si el niño la trajera conmigo, personalmente Solo eso diré Podría ser una loca corazonada, pero creo que he hecho andar la mano de nuevo Vengan Lástima, Fakir ¡Oh, Kevin! Así es como esa cosa se llama Me sonaba más hacho Admito que estoy cosando este cuerpo Primera vez que no tengo que apretar el abdomen Sé que te sientes muy cómodo en tu traje de Kevin Pero es momento de dejarlo ir Lo queremos Pese a sus muchas, muchas y frustrantes rarezas Ya casi lograba dominar el teléfono Sí No lo sé Esto es muy Peter Pan Como sea, lo sumó Por ser honesto, este chico me hace sentir más imbécil a cada segundo Hasta más suyo ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No dejen que Rowan escape! ¿Qué vamos a hacer? ¿Aquí estoy? ¡Nadie lastima a Kevin, hombre! ¡Nadie lastima a Kevin! ¡Logo, loco, estás ahí! ¡Por allí! ¿Esa se habla de vehículo instructivo? ¡Vamos, Rowan! ¡Ven a sacar tus bolas de los objetos perdidos! ¡Disparen como niñas! ¡Vamos, 12! ¡Ya lo rompiste! ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¡Es ridículo! ¡Vamos por Kevin! Sabía que era más idiota que un costado de papas ¡Pero pasa igual! ¿De qué está hecho? ¡Hazme puro masculino! ¡Ay, garganta, bebé! ¡Vamos, Rowan! ¡Renifiéstate! ¿Qué forma prefieren que toque? Ah, tal vez un objeto estacionario Como un blanco Pues, te diría qué es lo que prefiero Prefiero algo lindo y tierno Como un fantasmita amigable ¿Ah? ¿Es esto lo que quieren? ¿Algo más también? ¡Helado! Bueno, no tengo ningún problema con eso Muchas gracias por ser razonado Si esto es lo que quieren Funciona para mí ¡Señor y va por todo! ¡Hobre mía, Tielo! ¡Tielo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Helisto, no puede! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es muy fuerte! ¡No podemos dejar que se esquiva el portal y volvgan aquí! ¡Muy bien, niñas! ¡Directo a sus vacaboles! ¡Ahí es donde más les duele, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué año es este? Dos mil cuarenta. ¿Eh? El presidente es una planta. No puede ser. Es broma, se fueron dos segundos. ¿Lo hicimos así? ¿Seguro lo hicieron? Todas lo hicimos. Todas lo hicimos. Así es. Todos lo hicimos. Bueno, ¿qué hiciste tú, Kevin? Yo hice mucho, de hecho. Les cuento, fui a la caja de fusibles, apreté unos botones, todos los opciones del portal y luego se cerró. Ah, Kevin. Este, dulce, dulce, Kevin. No hay ninguna relación. Una pregunta mejor sería, ¿cuándo tuviste tiempo de ir por un sándwich? Las estaba buscando y por eso fui a Isabel. Ah, mientras arriesgábamos la vida para salvar a Nueva York, ¿tú estabas comiendo un sándwich? No le busquen tres veces al gato, magnesia, gimnasia, no importa. El punto es que los que hacen fantasmas están juntos de nuevo, ¿ok? Y para eso son los amigos. Alegre que estés bien. ¡Ven! Sí, no me sueltes la manita. Su cabello me encanta, se ven mucho más viejas. Sí, ¿sabes qué? Mi sándwich, por favor. En las repercusiones de los eventos, las autoridades aún se preguntan qué pasó en Times Square y en toda la ciudad. Yo vi peregrinos como el de la avena. Con toda honestidad, ¿va a decirme que en realidad no vimos fantasmas? Y que lo que pasó fue que los terroristas pusieron drogas alucinóxidas en el agua. Sí, espere. ¡Que viva Bruna Pro! Mientras que el gobierno afirma que el evento no fue sobrenatural, a pesar de que muchos testigos dicen lo contrario, la principal duda es, ¿cuáles fueron las cuatro mujeres que se requieren a sí mismas como cazafantasmas? ¿Las que mostraron el ataque? La resta no lo sabremos. Bueno, ahora sé lo que van, no entiende. Oye, ya, tienes que dejarte el cabello en paz. Yo creo que se ve muy bien. Sí, yo te hablaría en un entierro. No es mi culpa. El tindo decía que el color era garfil. Oh, pero no era el gato, sino el presidente. Oh, bueno. ¿Saben qué? Quiero hacer un brindis. Oh. Oh, aquí va. Aquí va. La física es el estudio del movimiento de los cuerpos en el espacio y puede revelar los misterios del universo. Eso, pero no contesta la duda esencial de cuál es nuestro propósito aquí. Para mí el propósito de la vida es el amor y amor es lo que ustedes me han demostrado a mí. Nunca creí que tendría en verdad una amiga hasta que conocí a Adi y ahora siento que tengo una familia propia. Y las amo gracias. Gracias. Oye, eso sí fue algo de corazón. No fue tan real. Ya el tratamento llega tarde. Ah, queremos agradecerles por su discreción. Sigue sin funcionar, pero casas. De hecho, queremos que continúen con su estudio de este tema con fondos ilimitados. Porque queremos estar mejor preparados, por si acaso. Sí, es buena idea. Lo que precisen se lo he cubierto. Lo que necesiten. Lo que sea. Lo que sea. ¡Ah, fue eso! El segundo piso es mío. Oye, no se le quema todo un piso. Ya lo hice. ¿Qué no? ¡No puedes hacerlo, Cosi! Nada mal, niña fantasma. Gracias, acepto el título, con orgullo. Es el tío de Pati. ¡Tío! ¿En dónde está? ¿De qué hablas? ¿Ya te dije lo que pasó? ¿Dónde está el auto? Está en el otro lado. ¿De el muro? No, ¿del portal? ¿Sabes qué? Mejor dejemos que lo resuelvan ellos. No me pate. Tengo cuatro fórmulas en fin de semana. No puedo hacernos con una sola carrosa. ¿Podrías hacer dos a la vez? ¡No puedo pilarlos como tortillas! ¿Cuánto tienes? Gracias. Sé lo que hiciste. ¿Eh? Benny, no te pongas raro conmigo, ¿sí? ¿Qué es? Sí. Yo solo pido una proporción razonable de montones y caldo. Esto es una absoluta locura. Casa Fantasma. Más, te veo una descripción detallada de la aparición. Eso suena como un ilusico, metafórico espectro mío. ¿Que hablo igual que ustedes? Sí, se hace, Kevin. Sí. Pues eso me da mucho susto. Tal vez tenga un mal karma de su vida previa. Voy a desconectar su teléfono. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Va todo por aquí? Bien, muy bien. Estoy trabajando en algo de nivel superior. Por ejemplo... Por ejemplo... ¿Para qué sirve? Atropa pandasmas. Y los transporta a otro espacio. No sé a dónde, pero sospecho que a Las Vegas. Oye, ¿qué tal vas con la unidad contenedora, eh? ¿Sigues avanzando? Ah, ¿eso? Ah, eso va a sobrar ruedas. Aunque no hay que estar en la misma habitación por más de una hora cada vez. Porque hay riesgo de perdida de cabello. Ah, tal vez.